Hola, bienvenidos a mi canal FabiSea Hoy te voy a enseñar a hacer unas rosas con fondant Vamos a utilizar fondant Tus rosas van a ser del color que lo quieras hacer Lo primero que vamos a hacer es extender el fondant Bueno, ya que hayamos hecho esto, vamos a cortar Esta es una boquilla La que se utiliza para las mangas, vamos a utilizar solo la parte de atrás Y vamos a cortar Bueno, lo primero que vamos a hacer es tomar un pedacito de fondant Lo vamos a amasar muy bien Y después vamos a alargar Después nuestros pétalos los vamos a presionar Es ponerle un poquito de agua a donde va a ir nuestro primer pétalo Y vamos a empezar a pegar Las bolsitas son muy fáciles de hacer, pueden adornar cualquier tipo de pastel Ojalá que te andemos a hacerlas, son súper fáciles Si te gustó, coméntame, déjame un dedito arriba y suscríbete Bye Chau! 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 Chau!